La Escuela de la Magia Pero la semana pasada llegó una fotografía de Marte en donde aparecieron una cantidad de cosas Nadie sabe que pasa, el arte de la conspiración Cuando uno no sabe que pasa pero le hacen creer que pasan otras cosas que no son las que están pasando Y le cuentan a uno una historia y uno como que cree por creer Volvemos a reiterar el mismo tema, es mejor conocer que creer Porque es que cuando uno cree come cuenta Ah mira todo está bien, la verdad puede ser tan diferente Pero algún día la verdad saldrá a la luz Por algún lado la verdad busca el camino Y eso siempre queda Una mentira nunca puede tapar la realidad Siempre quedan cositas por ahí Algún día se sabe Y cuando se sabe pues bueno Muchísima gente va a sentirse mal De hecho ya hay mucha gente que se siente engañada Bueno Una semana muy movida Una semana de muchos cambios Y tenemos una situación económica a nivel global Que puede llegar a causar una baja económica en la bolsa del mundo Con verdaderos visos de problemas Y esto puede ir en cascada También no, el conflicto bélico está en vilo Ese en cualquier momento va a estallar un conflicto Bastante subido de tono con el orgullo De muchísimos mandatarios Pues hay situaciones de situaciones Libra Los Libra están atravesando por un estadio de meditación De reflexión De decisiones De actitudes Que nos pueden hacer pensar y reevaluar en muchas cosas de la vida Eso es muy bueno para nativos de Libra Pero también pueden entrar a vivir una serie de pesimismos Bastante marcados Como una serie de temores Con una serie de ansiedad Y esta semana no estará de menos Algunos nativos de este signo del Zodíaco La gran mayoría de nativos de Libra Viven una serie de influencias del entorno Que les hace alterar su cuerpo A nivel físico Y esto les puede llevar a una depresión constante Pues nada de pena Si ustedes son de muy buena suerte Esta es una temporada Ya pasará cuando termine La transición La transición del invierno a la primavera Y ya volverá su buena actitud Y su buena visión de la vida Bien para los nativos de Libra Mal para los nativos de Libra Cuando la balanza Se va hacia lo negativo Una semana para tener mucho cuidado Mirar las decisiones Y eso es bueno, ¿no? Replantear las cosas con cabeza fría Pero tome decisiones El único responsable de su vida Es usted Económicamente estable No sube No baja Y se manejan Una serie de emociones A nivel de dinero Y a nivel económico Que las preocupaciones Pueden también Llegar a incomodar Afectivamente hablando Algunos nativos de Libra Tienen actitudes de orgullo Muy marcadas y momentáneas Su pareja puede estar Sufriendo La presión O la indiferencia O las actitudes De algunos Libra Durante esta semana Maneje las cosas Con mucha calma Con mucho tino No se trata de De Demostrar Una gran fuerza O una actitud agreste Porque no vale la pena Lo mejor es un poquito De calma Un poquito de Serenidad De cantar la situación Y mirar hacia el mañana Pidas a los nativos de Libra Ya que estos días No son benignos Pero le van a ayudar A mejorar muchísimo Su actitud Frente al futuro De su vida Escorpión Cambia sustancialmente La buena racha De la buena racha que traían Los nativos de Escorpión Esto es una tranca Es un momento Es la causa De De pronto No saber manejar Emociones No saber aprovechar La bonanza Cuando se tiene El orgullo De algunos nativos De este signo Del zodiaco Los llevan A volver A caer En la situación Pasada Y no es Ni mala suerte Ni que estén De malas Es su actitud Que les hace Otra vez Problema con los nativos De Escorpión ¿Cuál es? Que ustedes generan Mucho Construyen mucho Pero cuando están Arriba Cambian sustancialmente Su actitud Y esto hace Que no se afiancen Sino Se resbalan Otra vez Hacia abajo Pero eso es bueno Ya subió una vez Vuelva y suba No se deje vencer Por absolutamente nada Replantee las cosas Busque el plan B Y vuelva a comenzar Puede tener Un estadio De temperamento Muy fuerte Acompañado De una sensibilidad Muy grande Durante estos días Los nativos De Escorpión Económicamente estable No sube No va Pilas con eso Estable Afectivamente hablando Su estado mental Repercute sobre Sus emociones Y En ocasiones Terminamos peleando Discutiendo Con las personas Que más cerca Están de nosotros Y en el caso De la pareja Es quien recibe Esa influencia De alteración Puede tener problemas Con su pareja Y puede llegar A tener Una serie de situaciones Incómodas Su pareja Su pareja va a estar Hasta el día Que dice No más O sea que Si su pareja Se altera Piense también Cuánta parte Usted tiene En alterar A su pareja Sagitario Atraviesa Atraviesa Sagitario Por un laberinto Donde no hay salida La gran mayoría Nativos de este signo Del zodiac Acaban de comenzar Un periodo cósmico Es una especie De laberinto Es una especie De niebla Que uno No encuentra El sendero No encuentra Salida No encuentra El camino Y hay una presión Muy pero muy Grande En el entorno Nativos de Sagitario Ustedes tienen el poder Para cambiar Para mutar Para transitar Para tomar las decisiones Reflexivas Para mirar Diferentes opciones Puede que en este momento Sienta Que muchas Muchas cosas De su vida Están en su contra O se vuelven muy densas El trabajo La familia El ambiente laboral El estudio Y la pasión Como que hay Un cruce De situaciones Lo que una persona Dice Lo que dice Otra Lo que habla Otra Y como que uno Quisiera un respiro Está atravesando Por un laberinto Pero esto es del tiempo No causa suya Deje que las cosas Por sí solas Vuelven nuevamente A decantarse Y al camino Deberá ver Al gran hombre Muchos nativos De Sagitario El gran hombre Puede ser Un abogado Un juez Un médico El papá O una persona Que A la cual Usted le debe Respeto Económicamente Estable Con tendencia A la baja Un mal negocio Y una situación Inesperada En un momento Puede llevar A Situaciones Económicas Complicadas Pero nativos De Sagitario Afectivamente Hablando Pues sus afectos Están en este momento En un tercer plano Primero hay una cantidad De situaciones Que Afrontar Y arreglar Pero los sentimientos Se mantienen vivos Como la semilla Que perdura A través De los inviernos Cuando llega Un poquito De calor Vuelve a renacer No se preocupe Por ello Capricornio Depresiva Muy 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 Depresiva La semana Pues noche Novilunio Inicio de la primavera Final del invierno Los nativos De Capricornio Esa transición De las estaciones Les hace sentir Un vaivén En su mente Una sensación De tristeza Algo de agobio Algo de penuria Pero todo eso No es más Que cuestión Del tiempo Tomando A Capricornio Pues uno De los últimos Signos Del invierno Ya estamos En la primavera Pues hay un choque Extremo De energías Que afectan Su mente Maneje Las pruebas Con calma Controle Su mal genio Controle Su actitud De pronto Demasiada Seriedad Puede llevar A que La gente Se aleje Un poquito De autocontrol Tolerancia Y cambio De actitud Le ayudaría Muchísimo Económicamente Estable No sube No baja Económicamente Estable Afectivamente Hablando Muy bajita La relación De los nativos De los nativos De Capricornio Lo hagan Y la hagan Vibrar De manera Diferente Acuario Feliz cumpleaños Para los nativos De este signo Del sodiaco Un saludo Re gigantesco A mi buena amiga Que dice Que la tarjeta de crédito Puede con todo Feliz cumpleaños Para ella Un abrazo Re gigantesco Si Ella Solía decir Bueno Dice todavía La tarjeta de crédito Puede con todo Deseamos muchos No le pido Ponqué Porque no me quiere Ni poquito Pero bueno Nativos de Acuario Una semana De De muchísimo Trabajo Muy bien Expectada Con un buen Futuro Continúa Como venían Sin grandes Altibajos Sin grandes Cambios Pero con una Muy buena Actitud Se percibe Hacia el futuro Otro tipo De influencias Benéficas Para los acuarianos No ahora Van creciendo Espere que pase El de hielo Espere que pase Todo El invierno Cuando vea Florecer la primavera También llegarán Buenas cosas A su vida Económicamente Estable Tendencia La alza Un poquito Y de pronto Alguna serie De situaciones A nivel laboral Algo complejas Pero muy bien Las envidias No van a dejar Tranquilos A los acuarios En esta semana Algún tipo De chisme Cuento Enredo Comentario Puede llegar A herir Susceptibilidades Pero aproveche Económicamente Cualquier alza Es buena Afectivamente Hablando Muy quieta Los sentimientos Como muy Muy apagados Para los acuarianos A nivel afectivo Esta época Es muy compleja Para el amor Para los afectos Es como más bien Un poquito Menguada Y los nativos De acuario Pues Pueden llegar A encontrar Refugio En los brazos Equivocados En el momento Equivocado Maneje las cosas Con calma Es una semana Para continuar Ya llegar A su momento Feliz cumpleaños Pisis Como que todo Está trastornado Para los nativos De Pisis Esta semana Desde el inicio Del lunes Como que Ay Me levanté Con el pie izquierdo Como que No fue un buen día Como que Las cosas No pintan Así Como Como muy Amigablemente Hay cierta Opresión En el corazón Cierto vacío A ver Nativos de Pisis Hay una transición De acuario A Pisis Y estamos En ese momento Terminando el invierno Llega el descongelamiento Antes de la primavera Ustedes son las nanas Del zodiaco Cuidan De la cría Nueva De la vida Y sienten Como esa premura Y esa necesidad De no hallarse No encontrarse Van a estar Muy muy similar A una mujer En el momento Del parto Días antes del parto Que tiene una ansiedad Muy grande Porque ese malestar Se acabe Por esa sensación Que se acumula Por ese estado mental Como que Ya no puedo más Bueno Que pasará No le de trascendencia Al cuento Prepárese mejor Económicamente estable No sube No baja Nativos de Pisis Las opciones Son Espérense un momentico Que las cosas Se renueven Que la situación Mejore Afectivamente hablando No es una buena semana Para los pisianos Casi para ningún signo El zodiaco Es una buena semana A nivel afectivo A pesar del día Los enamorados Hay mucha Actitud Muy parca Referente al tema O con el tema Hay otro tipo De situaciones Que ameritan Un mayor interés Como que la pareja Está en un quinto lugar Y Hay mucho Vacío Algunos nativos De Pisis Se dejan llevar Por la corriente De los afectos Más no Porque existe El afecto Pero bueno Todo esto va a pasar Todo esto se va a renovar Todo esto va a cambiar Hablé con su pareja Reavive La llama De la pasión Aunque Se necesita Una fuerza Interna Muy poderosa Porque esta temporada Como que De aquello Todo quieto ¿No? ¿Cuándo fue la última vez Así De una pasión enorme? Pues todo para todos Los signos del zodiaco Pues no se generaliza El ciento por ciento Pero la gran mayoría Tiene ciertas actitudes Como que Estoy cansado Está cansada Le duele la cabeza Bueno Hay las cosas Que todo ya va a cambiar Cuidado con las promesas Que nunca se cumplen Y le recuerdo Que las segundas partes Nunca Fueron buenas Siempre terminan peor Una invitación mañana Para todos los oyentes A Wicke A la Escuela de la Magia A partir de las Siete treinta De la mañana A través de Radiocronos Punto com Mañana por la mañana En el amanecer Nos encontramos Una invitación Para todo el mundo El ritual mágico De los enamorados Es un ritual Que tiene contenidos De vampirismo Para que se quite Un pocolón de energías Y irradie otras E irradie otras Mañana a partir De las nueve En punto La mañana En todas las sedes Hay que ponerle ganas A la vida Ya con esto Comenzamos un año Tendremos un cambio Mañana de temperatura Muy marcado En la capital De la república Y en algunos lugares Del país Pero no deje llevar Su Sobre todo Su gabán O su abrigo O su impermeable Tendremos mañana Temperaturas Muy elevadas Después de las Diez y cuarto De la mañana Más o menos Que se despeja El día Así a las Dos, tres De la tarde Y posteriormente Podemos tener Chubus Chubascos Y tormentas O sea que vamos a tener Los dos extremos Del clima Mañana Pues sí Y cuídese Del frío Pero fresco Fresca Diviértase La vida Es para gozársela Con toda esta Sería de cambios De situaciones Inesperadas Pero bueno Venga Aquí es donde Nos probamos Y probamos La fuerza Del espíritu No como otros Que se vencen Sé que me van a seguir Escribiendo cosas Pero es que es cierto Usted se imagina Un líder Mundial Renunciando No Por favor Ese es el poder Venga Yo demuestro Que yo sigo Mucha gente puede decir No Pero es que también Hay que saber Cuando renunciar Entonces no se comprometa A llevar algo Hasta el término Si o no Si uno se compromete Es Venga Le hago El antecesor Lo hizo así Hasta que se acabó Así tiene que ser Pues cuando uno se mete De cabeza en algo Es hasta que Se acabe Una invitación Mañana A todos los oyentes A Wicca A la escuela La magia El inexorable Reloj del tiempo Que siempre marcha Hacia atrás Nos dice que nos vamos No sin antes decirle Que a verdad Los queremos Cantidades alarmantes Los amamos Muchisisisísimo Les enviamos Un abrazo francés Un beso azul A dormir A descansar A entrar al mundo De los sueños Solamente a ronchis Porque lo demás Bueno Dejar el mesón De la cocina Arreglado Y eso De a poquito Dulce soñar Feliz noche Chao Retornamos En la escuela De la magia Tendremos una semana Con algún tipo De fenómeno Sereste En un lugar Del mundo La aparición De una luz Un objeto Volador No identificado Volverá A causar Inquietud En algunos Hoy por hoy No la aparamos Dos voladores Y eso siempre Quedan Una mentira Nunca puede Tapar la realidad Siempre quedan Cositas por ahí Algún día Se sabe Y cuando se sabe Pues bueno Muchísima gente Va a sentirse De hecho Ya hay mucha gente De que se sienta engañada Bueno Una semana Muy movida Una semana Muchos cambios Y tenemos Una situación Creer Volvemos A reiterar El mismo tema Es mejor Conocer Que creer Porque es que Cuando uno cree Come cuenta Ah mire Todo está bien La verdad Puede ser Tan Diferente Pero algún día La verdad Saldrá A la luz Por algún lado La verdad Busca el camino La situación Económica A nivel Global Que puede llegar A causar Una baja Económica En la bolsa Del mundo Con verdaderos Visos De problemas Y esto Y esto puede ir En cascada También El conflicto Amélico Está en vilo Ese En cualquier Momento Va a estallar Un conflicto Bastante A eso Todo el mundo Dice Que eso Es falso Que no hay Pero la semana Pasada Llegó una fotografía De Marte En donde aparecieron Una cantidad De cosas Nadie sabe Que pasa El arte De la Conspiración Cuando uno No sabe Que pasa Pero le hacen Creer Que pasan Otras cosas Que no son Las que están Pasando Y le cuentan A uno Una historia Y uno Como que cree Por